Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el evento de LACNIC 40 en Fortaleza, Brasil. Soy Lizeth Pérez, editora de Computer Weekly para América Latina y Brasil, y estoy con Peter Wood, analista de Telegeography. Peter dio ayer una conferencia sobre la conectividad, los retos de conectividad en América Latina, y hoy queremos platicar con él sobre la experiencia que él tiene también para la asignación de precios de telecomunicaciones en el mercado brasileño, y también vi por ahí en tu profil que tienes también experiencia en la parte de asignación, bueno, de competencia de satélites. Eso, muchísimo gusto. Buenas tardes, estoy súper feliz que estamos aquí conversando. Son 90 grandes, hay bastantes personas. Mi proveedor es aquí en LACNIC, pero Telegeography ya tiene bastante experiencia, entonces la pandemia cambió la situación un poco para nosotros, pero súper feliz que estoy aquí. Yo también, muchísimas gracias. Peter, lo primero que te quería preguntar es, ayer hubo unas conferencias que hablaban sobre la importancia de los cables submarinos, y uno de los datos que más me llamó la atención es que casi todo el tráfico de internet de redes a nivel global se transmite por cables submarinos. ¿Cuál es entonces la participación de mercado en la transferencia de datos vía satélite? ¿Y cuáles, digamos, qué perspectivas de crecimiento hay para este sector? Observación importante porque creo que en mi experiencia, muchas personas que no trabajan en el área de conectividad interacidad y telecomunicaciones, creen que la internet y satélite son la misma cosa que siempre pasa. Y tengo amigos que dicen, ah, imagina que siempre fue así en el cielo en algún lugar y de repente está aquí en tu móvil. Pero la verdad, como dijiste, que es más o menos 99% de la cura de banda internacional pasa por cables submarinos. Y es porque es muy fácil, históricamente es más barato, es una opción más fácil de instalar, y la capacidad, la latencia, todo eso es más fácil. Pero cuando hay necesidad y cables no pueden llegar a un lugar geografía o logísticamente con dificultad, o financieramente también, satélite es una opción importante y a veces la única opción. Entonces, si estudiamos eso de un last resort, sería algo que, por ejemplo, aquí estamos aquí en Serra, en Brasil, pero si vamos al interior de Amazonia, hay muchos lugares que están comenzando ese proyecto de conectar el río Amazonas, pero hasta ese momento en muchos lugares la internet es horrible porque no hay mucha conectividad, y en muchos casos, por causa de las dinámicas del mercado y etcétera, existe conectividad de satélite, pero es muy caro y muchas veces la calidad es muy buena. Está cambiando eso también porque por causa de mucha, mucha inversión en la órbita Leo, que es la órbita más cerca de la Tierra, hay mucha, mucha más capacidad y tal vez más, una situación de latencia mejor, pero como dijiste, cables todavía son el futuro para la gran mayoría del mundo, pero es importante porque realmente existen áreas en el mundo donde la conectividad no es muy fuerte, y es muy caro resolver eso, entonces los dos trabajan juntos, y hasta la semana pasada yo estaba en el río en el evento que se llama el Congreso Latinoamericano de Satélites, y había muchas personas conversando sobre exactamente eso, que existe en Geo, órbita de Geo, que está más lejos, y Mayo y Leo, y compañías de esos tres están trabajando más y más juntos, por ejemplo, la semana pasada, Utahset y OneWeb se formaron una compañía solo, pero también entre Telcos y las compañías de satélite, porque existe una necesidad natural entre los dos, porque existe la red en la Tierra y existe la red aquí en el cielo, pero tienen que conectar de alguna forma, entonces creo que en ese momento estamos viendo más de esa participación en el mercado juntos, o al menos existe una necesidad misma. Creo que actualmente se está utilizando servicios de satélite como respuesta a incidentes, como fue el servicio Google Alphabet cuando hubo un incidente de desastre en Perú, y para llegar, como dices tú, a zonas de difícil acceso. Ahorita, mientras te escuchaba hablar, también empecé, bueno, estas zonas de la Amazonía realmente no queremos tampoco que se llenen de cables y que eso implique que se talen árboles o que se dañe el ambiente natural. Entonces, se debería de considerar más este tipo de infraestructura satelital como una alternativa, no como algo emergente o como para situaciones esporádicas, sino como algo, como una oferta que realmente sea real, pero como bien dices tú, eso también tiene que hacer bajar los precios y hacer más competitivos y llegar a, no solo en Brasil y en la Amazonia, sino en toda América Latina, pues a las zonas boscosas, a las zonas de las montañas, a las zonas, a las islas, a estos lugares que quedan más alejados, donde no pueden llegar los cables y la infraestructura. En México hay zonas rurales donde todavía no hay internet de cableado y pudiera ser una buena alternativa. El problema es, como dices tú, los costos. ¿Cuál es la alternativa o cuál sería tu sugerencia, con base en tu experiencia, para ayudar a que estos costos de servicio de internet satelital bajen? Es una cuestión importante, y no sé si me pagan lo suficiente para tener algo. No, pero es importante porque, y vamos a ver si esa nueva época de satélite, inversión en satélite, puede realmente hacernos la diferencia, porque tal vez sería algo que puede ayudar con eso. Pero claro que representa parte de la misma cuestión, que es que capacidad es apenas una parte del problema, de la situación, que necesitas, o al menos típicamente ayuda, tener, por ejemplo, un ambiente regulatorio que puede, no sé, generar esos tipos de resultados, pero esa parte de política siempre es polémica. Y también existe, típicamente de nuestra perspectiva, una, no sé si es necesidad, pero cuando hay una, cuando hay más compañías presentes y activas en el mercado, típicamente significa que los precios se bajan, pero no siempre, pero depende en quién está activo y por qué y con cuáles recursos. Pero en general decimos si hay más, típicamente los precios se bajan más rápido y sería una cosa positiva para quien está en el mercado. Es complicado porque en muchos casos no existe inversión, porque es muy caro para invertir. Entonces, por ejemplo, si tienes un pueblo de 5.000 personas, en cualquier país, pero especialmente en un país donde el gobierno realmente no tiene recursos, o al menos no sabe cómo usarlos, ¿cómo que van a gastar dinero en un lugar donde nadie tiene cómo pagar de una forma consistente para algo que por una edad va a ser muy caro? Entonces, es un desafío y creo que sería una resolución multifactorial porque necesitas todas las partes del gobierno, del mercado privado y de las personas del lado de demanda. Necesitamos que todos trabajen juntos. Entonces, es un poco, no sé, optimista, pero sería importante al menos considerar que para realmente crear y mantener un mundo donde todo el mundo puede se conectar de una forma justa, tenemos que trabajar como una comunidad humanitaria, pero claro que el mundo es más complicado que eso. Eso me lleva a la otra pregunta que tengo, que es el tema de qué falta, qué tienen que hacer los gobiernos de América Latina para ayudar a que haya más inversión en temas satelitales. Yo entiendo que la inversión es alta, entonces tal vez los gobiernos tienen que dar algunas facilidades o algunos incentivos a las empresas y trabajar en proyectos conjuntos. ¿Qué es lo que tú ves que está haciendo falta? Es también una cuestión complicada porque las dos opciones más, no sé, históricamente presentes son o inversión de dentro del gobierno mismo o de fuera, que hay compañías de fuera, típicamente Europa, Estados Unidos, a veces otros países, pero América Latina, en telco, esos compañías son Orange, son telefónica. Brasil tiene Algar, pero comparado con los demás, no es súper grande, especialmente en el mercado internacional. Entonces es una cuestión política, y es históricamente muy complicado el mercado latino, que puedes, como un gobierno latinoamericano, decidir si quieres impuestos para pagar por eso o si quieres convidar a quienes de fuera para invertir en su país. Y la segunda opción, obviamente, es históricamente común, pero es muy polémico, porque la historia de América Latina y actividad de extranjeros no exactamente es el proceso más pacífico. Hoy en día, claro que es diferente, pero hace parte del mismo proceso, y por eso la geopolítica se complica, porque depende del país. Porque, por ejemplo, en Chile, históricamente no había mucho problema, y hasta hoy, Google, Meta, Microsoft, esas compañías están mirando para Chile como una oportunidad de inversión. Bolivia, Paraguay, Venezuela especialmente, es un desafío diferente. Y eso no es específico a telecomunicaciones, cualquier necesidad de conectividad, pero no solo de comunicación, pero de comida, de agua, de petróleo. Cuando tienes que conectar el mundo de esas formas, la geopolítica realmente es algo que complica. Y es una decisión para los políticos latinos o latinoamericanos, pero, como sabemos, no siempre es un proceso fácil. Exacto. Y, bueno, finalmente, hablando también del tema de precios, aprovechando la experiencia que tú tienes y esta cuestión de asignación también para los precios de banda ancha, considerando que América Latina es una región muy grande con muchos países donde las economías son distintas, donde hay países que tienen más posibilidades que otros, ¿cómo se asigna? Entonces, ¿cuáles son los retos de asignación de precios para la región que pueda ser algo competitivo para todos los países? ¿O cada país va a tener que pagar conforme a lo que puede, conforme a su demanda? ¿Cuál es aquí el criterio? Yo diría que estamos en un momento interesante porque, como mencioné, es complicado ese proceso de inversión extranjera, pero hemos visto, especialmente con los OTT, las grandes, Microsoft, Meta, que es de Facebook, Amazon, realmente tienen mucha demanda de quién usa esos productos, servicios, y por eso han invertido bastante en América Latina, y otras regiones también. Y durante ese periodo, los otros 10 años, o un poco menos, hemos visto los precios de, al menos con actividad internacional, que se han bajado bastante, y a veces eso es algo que puede beneficiar a los pueblos de los países, pero los puntos no siempre se conectan directamente, entonces tenemos que ver algo que es más de apenas convidar a esas personas o a esas compañías, en este caso de los Estados Unidos, para hacer esa parte. Pero la infraestructura existe o está desarrollando, entonces existe esa posibilidad que por causa de una grande capacidad, literalmente y fíjate y retiramente, puede ser que pueden negociar con esas compañías para desarrollar una situación más justa para todo el mundo. Claro que es más complicado que apenas eso, porque creo que es algo que ofrece una posibilidad, que en el caso mejor sería algo lindo, en el caso peor sería más de la misma cosa, que sería una dinámica desigual, y vamos a ver quién gana y quién pierde, pero creo que, al menos en mi experiencia en LACNOG y otros eventos parecidos, vemos que existe mucha cooperación entre varias compañías, varios gobiernos, y al menos creo que esa posibilidad existe. Entonces, en mi trabajo queremos informar a todos esos actores para hacer decisiones, idealmente decisiones buenas, pero la situación es así. Peter, muchísimas gracias por tu motivo, por tus respuestas, muchas gracias a la gente de LACNIC, y pues invitamos a todos los que están escuchando que sigan conectados en el canal de LACNIC, y que escuchen también Computer Weekly en español. Un abrazo, muchísimas gracias. ¿Escuchaste? Escuchaste el LACNIC Podcast. Suscríbete a nuestro canal y conoce de primera mano los próximos episodios.